Este miércoles se realizó el foro regional denominado Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología común. La actividad tuvo como sede la casa Sinaí en San Isidro del General y contó con la presencia de varios sectores. Monseñor Gabriel Enrique Montero explicó sobre la encíclica escrita por el Papa Francisco. Es un foro de reflexión con respecto al tema de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En realidad lo que este foro pretende es ubicar las grandes líneas del planteamiento que hace su Santidad el Papa con respecto a las dimensiones económica, social y ambiental que tiene la ecología. Entre los participantes en este foro estuvieron representantes de la Municipalidad de Tarrazu quienes destacaron la importancia de este tipo de actividades. Para la Municipalidad de Tarrazu es un compromiso crear conciencia. Ayer estoy aquí presente con el administrador del Centro de Acopio que estamos a punto de abrirlo. Creemos que la Municipalidad no debe ser una Municipalidad solo de caminos y aceras. También la parte de ambiente es muy importante y estoy también acá con el gestor ambiental. Y meramente es ese sentido, crear la conciencia de que, y lo hablábamos ayer y se lo hacía yo a los muchachos, que lo que le pase a la Madre Tierra le sucederá a cada uno de sus hijos o no sucederá a todos. Y crear conciencia, o sea, muchas veces nos preguntamos por qué alguien no hace algo, nos damos cuenta que ese alguien somos nosotros. También estuvo presente el director del Área de Conservación de la Amistad Pacífico. Para nosotros es muy importante ver este foro que es el tema del Audato Si, que es el cuidado de la casa común. Y lo más relevante y para nosotros muy importante es haberlo hecho el Día Mundial del Ambiente. Creemos que, digamos, la responsabilidad del ambiente es de todos. Muchas veces, digamos, achacamos solo a las instituciones públicas, pero cuando vemos, por ejemplo, el tema de las organizaciones, en este caso la diócesis de San Isidro en general, que tiene con todo el tema los agentes de pastoral, cuando vemos organizaciones, cuando vemos toda una gama de personas que de alguna forma están relacionadas al tema, vemos que el tema ambiental es integral. Este foro sirvió para hacer un análisis de la realidad que se vive en los nueve cantones. Para hacer un análisis, se ha traducido a la realidad concreta de nuestra diócesis, de los nueve cantones que componen nuestra diócesis, con respecto a la caracterización de la realidad ecológica en estos nueve cantones. Eso va a traducirse luego en la parte de la tarde de esta actividad, en la recolección de diversos rendimientos que surjan. Este foro se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y fue muy provechoso para todos los asistentes. Gracias.